quizás no has visto esta película es de 1993 y se llama un día de furia su título original es falling down acá conocemos a un trabajador de defensa del consumidor que se ha quedado sin empleo y que está tremendamente frustrado por los diversos defectos que ve en la sociedad y es por eso que comienza a tomar medidas para luchar contra las injusticias cotidianas que encuentra creo que somos muchos los que detestamos que ocurran tantas cosas inauditas en el día a día y que soñamos con que todo sea totalmente diferente pues esta cinta es algo así con interpretaciones estelares de michael douglas y robert duvall un día de furia es una película muy real pero de ficción que explora los temas del deterioro psicológico la alienación social y las dificultades económicas dirigida por el gran joel schumacher la puedes ver en apple tv y yo te invito a seguirme para más recomendaciones de buenas películas